En estas fiestas decembrinas, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz emitió recomendaciones a la ciudadanía en general para su autoprotección y el cuidado de su aguinaldo. Advierte no comentar con desconocidos la fecha de pago del aguinaldo, ni compartir en redes sociales esta información. Si ya notificaron su pago y debe hacer uso del cajero automático, acudir a lugares concurridos y bien iluminados, retirar su dinero siempre acompañado de alguna persona de suma confianza, evitar aceptar ayuda de terceros aunque de ser necesaria la ayuda, solicitarla de un empleado del banco, nunca aceptar ayuda de personas desconocidas. Otra orientación, no contar dinero en público o llevar grandes cantidades de efectivo o diversas tarjetas bancarias. Al realizar compras, evitar ponerse en riesgo portando joyas u objetos ostentosos. Se recomienda planear con anticipación las compras, calculando el dinero que se va a gastar y solo llevar consigo lo necesario. Aunque la Policía Municipal, en conjunto con otras corporaciones de seguridad, reforzará acciones de monitoreo y vigilancia durante el mes de diciembre, sugiere a la ciudadanía seguir las recomendaciones para cuidar la Hinaldo.